Se veía venir este abandono de parte de La Divaza a la casa de los famosos. Hoy ya se dio a conocer esta noticia. Hace unas horas en la gala, Pedro La Divaza decide abandonar este reality show. Ariadna Gutiérrez, Chlovi Rome, hasta Maripilli y Lupillo Rivera están desechos ante esta decisión de ya no ver más a La Divaza dentro de este reality de Telemundo. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales La Divaza decidió abandonar la casa de los famosos? Tenemos reacciones a su salida y todo lo que ha pasado después de que La Divaza salió de este reality. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y vamos a arrancar con todo lo que está sucediendo. Pero antes de platicar de la casa de los famosos, ya de manera oficial Elizabeth Gutiérrez, la actriz Elizabeth Gutiérrez, expareja de William Levy, confirma a la revista Hola que terminó su relación con el cubano William Levy. Recuerden que en el video pasado nosotros estábamos hablando de unos supuestos rumores de que William Levy estaba saliendo con Samadhi Sendejas, quienes protagonizaron la telenovela Vuelve a mí en Telemundo. Empezaron a surgir estos rumores. Yo les comentaba que William, a lo que nos habían dejado ver, es que todavía continuaba con su esposa Elizabeth Gutiérrez, que ellos habían dejado entrever que terminaban y regresaban, pero estaban juntos por el bien de sus hijos. Hoy, hoy, hoy martes, se confirma la noticia que tanto se estaba especulando. Se acabó el amor, se acabó esta situación, este enlace entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo Elizabeth a la revista Hola. Durante los 20 años que estuvimos juntos, actualmente no estamos juntos. Vaya, vaya, creo que es la mejor manera. ¿Para qué seguirse engañando? ¿Para qué seguir sosteniendo una relación que no se le ve futuro? Y al final solamente se dañan los dos. Es mejor de una vez darlo a conocer y tomar esta decisión definitiva. Para algo pasan las cosas. Para algo siempre es importante buscar la felicidad propia para poder dar felicidad a los demás. Así es, mis doggies queridos. Y buscando la felicidad, buscando el estar bien consigo mismo, la divasa toma la decisión de abandonar la casa de los famosos. Es imposible no sentir un pequeño nudo en la garganta. Muchos seguidores han estado llorando ante esta decisión que ya se veía venir de parte de la divasa, de abandonar el reality show. Un reality que no es fácil. Un reality que afecta mucho en muchas emociones. Es un manejo de emociones, un huracán de emociones que tienes que saber balancear para poder continuar. Aparte, este reality son cuatro meses. Es la primera vez que dura mucho más tiempo. Es un reality complicado en el que hay muchas estrategias, dimes y diretes, pleitos y discusiones. Ante la reconciliación de Clovis, Ariadna, Rodrigo Rome y la divasa con Maripilli. Increíble, pero cierto. Están otra vez aliados. El día de hoy la gala comenzó con esta noticia de que Maripilli estaba analizando regresar a ser Team Tierra. Sin Lupillo Rivera, porque ahora Lupillo está con Alana, está con La Melaza, está con Aleska y está con Geraldine Bazán. Y por otro lado están Cristina, Paulo y Patricia. Que por cierto, Cristina y Paulo estaban muy molestos con Maripilli porque les dio la espalda. Ellos consideraban que Maripilli estaba con ellos. Incluso Cristina decía todavía hace unas horas en la mañana estábamos hablando de estrategias. Y ahora tú no sabes que estás en Cuarto Tierra. ¿Qué está pasando? Una discusión fuerte. Pero Maripilli sigue defendiendo lo que ella construyó que fue el Cuarto Tierra. Ella ha defendido que justo ella estuvo decidiendo quién iba a estar dentro de este Cuarto. Lamentablemente, pues durante la estancia de este reality show, en lo que llevamos desde enero, febrero, marzo, abril, tres meses ya. Estamos a punto de finalizar el reality en mayo. Ha habido tres abandonos del Cuarto Tierra. Tanto Tali, que pateó la puerta del cuarto líder ante una desesperación de estar con su pareja, con su esposo. Y una ola de crisis y de situaciones y dimes y diretes de que tenía supuestamente un amorío con Lupillo Rivera. Ella ya explicó que la producción quería forzar una relación ahí y ella decía, no, yo tengo esposo. Por otro lado, Gregorio Pernía, quien también cuidaba su bienestar, quería estar con su familia y no le estaba pasando bien dentro del reality show. Y de hecho, ya no volvimos a saber nada de Gregorio Pernía en las galas después de su salida. Él ya está siguiendo su vida como empresario, con su familia, feliz. Y hoy, la divasa, la divasa. Estoy resumiendo esto en Cuarto Tierra porque obviamente hay una expulsión que es Carlos después de haber golpeado a Rodrigo Rome en una discusión. Es impresionante lo que está sucediendo. La divasa, ella misma lo comentó, atraviesa por un tema muy fuerte, delicado de salud que hay que tratarlo, que es la depresión. De hecho, la propia Maripili fue juzgada por tocar ese tema y manifestarlo. Ella decía que se lo comentaba porque le preocupaba cómo veía a la divasa siempre acostado, siempre triste. De hecho, él ya no estaba a gusto con las estrategias. Él decía que se sentía muy incómodo el no poderle hablar a otros integrantes dentro de la casa de los famosos. Decía que no se sentía cómodo, estaba muy cansado ante esta situación. También la presión de que iban muchos carritos a dar desinformación acerca del estado de salud de su mamá, que por la José hemos sabido que está delicada de salud. De hecho, la propia José, a través de redes sociales, estuvo reaccionando a la salida de la divasa. Dice, hasta la jefa casi lloro, te amo tanto, estoy en shock. Y publicaba un clip donde Maripili estaba dándoles fuerza, palabras de aliento a Ariadna, a Clovis y a Rome, por la salida de la divasa. La host escribe, Ari, ten por seguro que saliendo de esa casa tendrás un amigo para ti con sus buenas y sus malas. Él es el mejor amigo que puedas tener, el más sincero y puro. Aleska también estuvo cerca de Ariadna y Maripili. Les comentaba que el día de hoy había tenido palabras muy bonitas con los chicos, que él se había hecho mucho más fuerte dentro de la casa. Sin embargo, él ya no estaba a gusto. Y cuando ya no estás a gusto y tienes que tratar un tema como es la depresión, pues es imposible tratarlo bien dentro de un reality show. Y él también sentía mucho la presión, en algún momento lo comentó, de que muchos esperaban que fuera una Wendy Guevara. Ante este fenómeno que fue la casa de los famosos México con Wendy Guevara, muchos colocaban a la divasa en este reality que incluso se transmite en Estados Unidos, pero lo graban, la casa está en México. Pues él sentía mucho este peso y este compromiso de estar creando contenido. De hecho, la Jose y su otro amigo Conrad denunciaban que Telemundo censuraba mucho el contenido que publicaba la divasa dentro de la casa de los famosos, que él hacía podcast, hacía dinámicas y no lo pasaban en las galas, como si no existiera, como si la divasa realmente no estuviera preocupado por crear contenido cuando realmente es un creador de contenido. Muchas situaciones que lo obligan a tomar esta decisión y que por supuesto mañana en la gala él estará platicando acerca de estas razones. Nosotros obviamente hacemos un resumen de lo que él estuvo platicando durante estos meses y cómo veíamos poco a poco a la divasa que ya no estaba contento dentro de este reality show. Yo quiero leerlos aquí abajito, mis doggies queridos. Voy a estar leyendo algunos de los comentarios que ustedes colocaron en mis redes sociales ante esta decisión de la divasa. Y si dice, él tenía expectativas bonitas porque él vio la casa de los famosos México. Él lo dijo, venía de ver la casa con Wendy, donde ahí la mayor parte del tiempo todos los que vimos moríamos de risa porque hubo muchos momentos divertidos. Algo malo está haciendo esa casa para que la gente se esté saliendo. Lo echaron por haber cogido un teléfono de una seguridad de haber hablado con la mamá. Eso obviamente estaba prohibido. Bueno, este es un rumor que dice Reina, una de nuestras seguidoras. Karen dice, se fue el ganador de la casa. Telemundo no merecía la divasa. Arturo Valderrama dice, es como si el hermano mayor de la familia dejara la casa porque ya no aguanta las peleas de sus papás. María Cristina dice, todos los de ese cuarto se han ido, no por nominación, sino por abandono. Y así, mucha gente desconcertada, triste, enojada ante esta decisión de abandonar la casa. Ahorita estoy viendo que Lupillo está dando unas palabras. Vamos a escuchar parte de lo que dice. Nunca tuve ningún programa con Teo. Siempre me lo hablé muy bien contigo. Siempre me voy a acordar de ti. Te buscaré después de esta aventura. Y pues, para ayudarte en lo que se te ofrezca. Ligas a Pequiro. Siempre he sabido que siempre te lo he dicho. Y la verdad, te tuve que soñar mucho. Si te ofendía en algún momento, discúlpame. Nunca fue mi intención. Y la verdad, eres un gran maestro. De la vida. Saludos. Lupillo estaba muy triste también ante esta decisión que les tomó por sorpresa. Aunque la divasa comentaba anoche que realmente nunca conectó al 100% con Lupillo. Lupillo está muy metido en el juego. Está como estratega, queriendo ganar este reality por una promesa que le hizo a sus hijos. Hoy está en Cuarto Agua. Hoy está haciendo otro equipo en el que va a combatir a los demás habitantes con tal de llegar a la gran final. Tenemos muchas cosas que platicar. De hecho, Cristina le estaba dando palabras de aliento también a Lupillo ante la salida de la divasa. O sea, cómo cambian las cosas, de verdad. Cómo ahora Maripilli está de nueva cuenta con Ariadna, que se gritó tan feo. Con Rome, que se gritó muy feo. Con Clovis, con quien se gritó muy feo. Con la divasa, que realmente en su momento tuvieron pleitos, pero nunca hubo discusiones tan fuertes dentro de los posicionamientos. Aunque hoy ya la divasa no está. Hoy en día está Maripilli con tierra. ¡Wow! ¿Quién le iba a decir? Esta cuarta temporada ha sido impredecible. De hecho, mucha gente no apostaba mucho, pero yo sí apostaba porque veía que había muchos creadores de contenido. Y mucha gente que sabe de reality shows. Que sabe lo que es estar dentro de un reality. Y hoy, hoy estamos viendo una temporada totalmente sorpresiva. Impredecible. Fuerte. Que rompe las reglas. Que ha atravesado la línea. Una temporada complicada. De verdad, yo me sigo preguntando. ¿Quién será el ganador o ganadora de esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos? Yo los leo aquí abajito. Les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. Y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!